En lo que va del año, 30 estudiantes de la UAP fueron expulsados por la institución luego de ser descubiertos vendiendo drogas al interior de la misma. Sí existen los casos, el rector también lo comunicó. Somos muy puntuales en este tema. La ley de salud permite ciertas cantidades, pero existe un apartado en donde se dice que es cerca y en las instituciones educativas esos mínimos no aplican. Lo que hacemos es inmediatamente documentarlo y remitirlo a la abogada general. La abogada general los manda a traer y le da un tratamiento, o sea, evalúa también cantidades, pero sí se reporta también a las autoridades. Incluso gracias al trabajo coordinado con las corporaciones policiales, tanto del municipio como del estado, lograron la detención de cinco sujetos y tres de ellos se enfrentan un proceso legal. También tienen plenamente identificadas las zonas con mayor incidencia delictiva. Hay momentos en donde aumenta, como fue en Medicina, hubo un mes en donde aumentó mucho alrededor. De hecho, no nada más es problema de la UAP, por ejemplo, la UPAER que está cerca, también tiene el mismo problema y se nota un aumento. Cuando empezamos a mejorar, bueno, a aumentar, digamos, los recorridos por parte de la Policía Municipal, que solicitamos el apoyo, se traslada el problema a otra región. Pues básicamente es alrededor de CEU y alrededor de Medicina, y un poco, un poco, aquí en la 11, cerca del Complejo Cultural. De acuerdo al titular de Apoyo y Seguridad Universitaria, Christian Steger, se han reforzado los protocolos de prevención y respuesta a emergencias, por lo que actualmente cuentan con 1.400 cámaras de seguridad, 150 alarmas, sistemas de radiocomunicación y 911 elementos. Casi todas las emergencias que entran por el número de WhatsApp que tienen detallado, tenemos un número que es el 01800, también podemos recibir la emergencia por radio, por redes, sistemas de alarmas o cámaras. Se recibe la emergencia, se le asigna un folio y se procede a atenderla según los protocolos. Además, mantienen comunicación directa con las diferentes sedes de la UAP ubicadas al interior del Estado. Con imágenes de Vicente Velásquez, Daniela Juárez, Puebla Noticias.